Nunca probé sopa para jugar. No se va a arrepentir. A ver. ¿Cómo? Un poquito más chiquito, porque acabas que no te gusta. Es que al principio, si no estás acostumbrado, es como que te puede pegar así raro el sabor. Ah, como te pasó con el sushi. Un poquito más chiquito. No, mandale, mandale. No me voy a asustar. Está rica. No te gusta vos. No, sí, sí, me gusta. ¿Sí? ¿Le pedís a Hilaria o no? Sí, me gusta, me gusta. A ver. Ahora me va a tener que pedir a mí. Ahí va. Ahí va. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué vas a hacer, Pupo? ¿Qué me decís? Y zafa. Es como un pan de queso más rico. Claro. Claro. Es muy rico. Pan de queso. Es muy... ¿Eh? Pan de queso. Esa onda es. ¿Sabe qué hace, Drago? Siempre me gusta el pan de queso. ¿Nunca probaste sopa paraguaya? ¿Cómo estás? Bueno, entonces Drago va a probar también ahí, que agarre su cubierto, su sopa paraguaya. Es muy rica la sopa paraguaya. Sí, claro. Sí, claro. No, la sopa paraguaya. No, la sopa paraguaya.